A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña mantiene la versión oficial que dichos jóvenes fueron asesinados y cremados por el grupo criminal Guerreros Unidos, coludidos por los policías municipales de Iguala y Cocula. Esta hipótesis ha sido rechazada permanentemente por los padres de los normalistas, así como por algunos organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional. A cuatro años de estos trágicos acontecimientos es importante considerar que siempre es y será condenable cualquier manifestación de violencia por parte de las autoridades máxime cuando hay vidas humanas de por medio. A la fecha se han levantado 1.447 declaraciones ministeriales, realizado 22 cateos, recabado 135 muestras de ADN, hecho 1.945 acciones periciales y ejecutado 1.497 búsquedas. Todo apunta a que el responsable fueron el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, así como integrantes de la policía local y el grupo criminal Guerreros Unidos. Es lamentable que la politización del tema, así como los graves errores por parte del gobierno federal al investigar el caso, den como resultado que a la fecha no haya certeza del paradero de los normalistas, ni castigo para los responsables de la desaparición. No olvidemos que las escuelas normales de Guerrero han sido históricamente semillero de guerrilleros en el sur del país. Los 43 jóvenes, la mayoría de ellos de primer grado, fueron víctimas también de un sistema de corrupción, violencia e impunidad que rija la normal de Ayotzinapa. El presidente electo, López Obrador, ha prometido una comisión de la verdad sobre el caso, pero la incertidumbre sigue, pues integrantes del próximo gobierno, responsables de establecer el caso Ayotzinapa, son los mismos que hace cuatro años, bajo las siglas del PRD, se vieron inmiscuidos, aunque de manera indirecta en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.